El CERVEL publicó ya los locales de votación y también si es que a uno le toca, a uno le toca ser vocal. Y la idea es que a uno le toque lo más cerca de su casa posible. Esto ya se había hecho para la elección pasada, pero hay que poner mucha atención porque cambió. No son los mismos locales que para la elección anterior. Claro, con la geolocalización y como hay algunos locales nuevos, hay que ver, porque no necesariamente son, como dices tú acá, los mismos locales. Para la gran mayoría de las personas, un alivio, porque realmente nos toca votar mucho más cerca de nuestras casas. Pero hay algunos casos puntuales en que esta geolocalización no ha funcionado. Vamos a ver la nota. Yo vivo aquí en la comuna de Maipú y ahora para estas elecciones que vienen ahora, me mandaron a Santiago. Lo extraño es que lleva viviendo más de 40 años en Maipú. Verónica Leal hace dos días se sorprendió al ver su local de votación. Pensó que estaría cerca de su domicilio, pero deberá viajar a otra comuna para sufragar. Tiene 75 años y un principio de artrosis, el cambio sin duda la perjudica. Entonces, si ellos están viendo, o sea, se maneja por ser con comuna de elección, decir, ah, esa villa es antigua. Entonces, la gente le dijimos la pone alrededor. No sacarla de su entorno y mandarla tan lejos a la comuna. Santiago se mandaron casi a Melipilla. Dicen, no es primera vez que la cambian de comuna. Aún así no lo entiende, menos cuando supo que él y su hijo votarán a dos cuadras de su casa. Si ella vive aquí en Maipú y la mandan para allá, para el otro lado, entonces no entiendo. Y yo creo que no somos los únicos. Claro que no, porque tras la publicación del servicio electoral, hubo otros casos aún más extremos. Y me meto y me encuentro con la sorpresa de que me cambiaron. Yo votaba aquí en mi cerro, en el colegio Murialdo, y ahora me toca en San Roque. Tengo dos personas con discapacidad, más mi hija de tres años. Entonces, igual me complica un montón esta situación. Y así los casos llegan a distintas ciudades de Chile, incluso a Arica. Hace dos días me informo que tengo que ir a votar a 30 kilómetros de donde yo vivo. Esto queda en el Valle de Yuta. La obligatoriedad de ir a votar tiene a estas personas complicadas. Voy a tener que ir nomás sin obligación a votar, porque para pagar multas no tengo plata. Pero ¿por qué pasa esto si se supone que el sistema funciona por georreferencia? Expertos hacen alusión a la reforma que hubo en septiembre de 2021. La ley 21.385 modificó la legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del vocal de votación y la georreferencia. Pero no se habría hecho en su totalidad. Lo que ocurrió fue que no se alcanzaba a georreferenciar todo. Más o menos, un 75% está georreferenciado. Evidentemente, en los sectores rurales, por un tema natural de domicilio, aproximadamente hay un 40% de georreferenciación. La ley establece además que cada persona debe inscribir su domicilio electoral, lo que se hizo en octubre del año pasado. La persona, a lo mejor la base de datos del CERVEL esté con un domicilio cambiado o pueden haber incluso errores en el procedimiento de los datos. En tanto, el CERVEL solo comentó que respecto de los electores cuyos domicilios no pudieron ser georreferenciados, se les asignó, si es que había cupo, el local donde votaron con anterioridad. Si esto no fue posible, se les derivó a cualquier local cercano dentro de la circunscripción electoral o comuna. Ya, es urgente entonces revisar los locales de votación y sobre todo es muy urgente revisar si uno es o no local de mesa. ¿Por qué? Porque ya está corriendo el plazo para presentar las excusas para ser liberados de esa tarea de ser vocal de mesa. Un plazo que partió ayer y es solamente hasta mañana. Hasta mañana miércoles solamente se pueden presentar esas excusas. ¿Cuáles son las razones, por ejemplo, de la ausencia del país o estar distante más de 300 kilómetros del domicilio electoral, tener más de 70 años de edad, estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer esa función, tener alguna enfermedad? Bueno, todas esas son razones, son causales que se pueden esgrimir para excusarse de ser vocal de mesa, pero hay que hacer ese trámite antes de mañana. Mañana es el último día de plazo, las multas pueden llegar hasta los 500 mil pesos. Y hay que recordar también que no solamente ser vocal de mesa es una obligación, sino que también votar. Va a ser voto obligatorio tal como fue en el último plebiscito de septiembre. Vamos a ir a otras informaciones. Un vecino de Maipú hizo un mapa de las fugas de agua que hay en esa comuna y que alcanzan dimensiones bastante importantes. Junto a él recorrimos esta ruta que a diario genera tanto estrés entre los vecinos. La municipalidad de Maipú hizo un reciente anuncio, una importante inversión para mejorar las calles de la comuna. El problema, las fugas de agua. Tanto así que los vecinos se han memorizado esta ruta y saben perfectamente dónde están. Daniel nos va a contar. Este vecino de Maipú nos invita a conocer la que él denominó la ruta de las fugas. Daniel, entonces esta es la ruta que tú haces habitualmente. Exactamente. Sales de tu casa y te diriges hacia dónde. Me dirijo hacia Santiago, a Aldunate, con Mata. Allá da el trabajo y tengo que salir. Te voy a mostrar cómo están las calles. Y rápido su camioneta comienza a tambalear. Es la única forma. Hay que esquivar como se pueda los grandes forados inundados de agua que en ocasiones llegan de un extremo de la avenida al otro. ¿Hace cuánto tiempo te tocaba conducir en estas malas condiciones? Casi los cuatro años que llevo viviendo acá. Se han reparado, han hecho pequeñas reparaciones parches. Pero con el tema de la fuga, esto luego rápidamente se empieza a degradar de nuevo las reparaciones y se terminan en los hoyos que vamos a ver acá. Bueno, acá ya empezamos a notar parte de eso. Exactamente, mírate. Los hoyos que están ahí. Esta calle la tuvieron que cerrar, entonces hay que pasar por este lado. Ahora, este tampoco está mucho mejor. La tarde, cuando ya hay más tránsito de vehículos, se pueden producir choques por alcance, porque los autos se cambian a la pista contraria para poder pasar. Mira, toda esa agua que vimos allá estancada, es esta fuga. ¿Podríamos bajarnos? Sí, claro. Porque me parece que la podemos detectar perfectamente. Perfecto, no, sí, está clarísima. Y es, pero, ¿sena la manera en que se pierde? Y está arrastrando sedimentos. Vecinos advierten de nuestra presencia y de forma espontánea se acercan también frustrados por la situación. Pero ahora en enero me dijeron, en 10 días, Áviles, va a ir una persona a ver. Y hasta ahora, después llamé por teléfono, no pasa nada. Me dieron un número de órdenes, ¿sabes? Me dijeron, mire, lo anoté de todas maneras. Y hasta ahora no pasa nada, pues sale harta agua. Seguimos avanzando junto a Daniel y la sorpresa es grande cuando, a menos de una cuadra, nos encontramos con otra fuga igual de problemática que la anterior. Y esta viene, mira, nos vamos a detener. Claro, ves, acá se ve que brota de este sector. Aquí ya hay un parche. Pero aparentemente fue una solución superficial. Otra vez aparecen residentes haciendo sus descargos. Y hasta la fecha de hoy día nos venimos a arreglar esta cosa que está perjudicando a nosotros con menos salida de agua en las casas. ¿Tiene menos presión? Exactamente, menos presión. Para los pavimentos hay como dos grandes enemigos. El primero son las cargas de tránsito. El segundo gran enemigo, digamos, es el agua. El agua va deteriorando los materiales que componen el pavimento y en el mediano a largo plazo. Sobre todo si va combinado con cargas de tránsito, va a generar un deterioro mayor. Pero no solo el daño es a nivel estructural. Calles, en estas condiciones, imposibilitan una conducción segura. Estresan al conductor que tiene que estar atento a más cosas que las que está atento normalmente. Y al tener que acelerar y frenar constantemente, son un gasto de benzina mayor, son una contaminación mayor y son un desgaste del vehículo mayor también. La municipalidad de Maipú se comprometió a reparar más de 10.000 fugas de agua del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Según su alcalde, es este el principal dilema que hoy enfrentan. Y por ende, la primera prioridad que hemos definido como gestión. Este año estamos invirtiendo 5.000 millones de pesos a trabajos de reparación de fugas de agua en distintos sectores de la comuna. Por el momento, tendrán que seguir poniendo a prueba su paciencia, porque si bien la solución avanza, aún no llega ni a la vereda ni a la calle de Daniel y sus vecinos.